Les entrego aquí a la Uribañera de la Universidad, un deporte tan orgulloso, les presentemos con orgullo y la disciplina. Cuando ustedes van a esos juegos, no nos están representando a nosotros solamente, se están representando la mejor versión de ustedes mismos. Y a mí en los deportes de conjunto me apasiona el entender cómo once, si están debidamente sincronizados o seis o siete, pueden hacer como si fuesen quince. Y entonces precisamente el deporte también ayuda a manejar las emociones, a manejar de mejor manera la salud mental, a estar mucho más saludable en términos de las perspectivas frente a la vida. El día de hoy estuvimos entregándole a nuestros deportistas que nos van a representar en los Juegos Ascún, regionales, en la ciudad de Barranquilla, toda la implementación deportiva. Es importante recibir el apoyo de la universidad con la indumentaria deportiva. Esto nos motiva aún más a representar a la universidad de la mejor manera. Ir por nuestros sueños, porque al final somos nosotros los que estamos haciendo el deporte, los que estamos luchando por nuestros sueños. Aspiro ser campeona regional y campeona nacional. Representar muy bien a nuestra alma mater, traernos un muy buen resultado. Y luego eso en la competencia a nivel nacional, pues darnos a conocer y que la universidad del Magdalena tenga un plus. Y cuando uno quiere esta universidad tanto, pues no quiere irse de ella. Así que váyanse de ella, pero vuelvan victoriosos. Y si no vuelven victoriosos, vuelvan orgullosos de que seguro dieron su mayor esfuerzo. ¡Gracias y Magdalena! Aún más incluyente e innovador.